Y mire usted, se pide de la ayuda de la ciudadanía, ya que los padres de un menor de un año de edad piden el apoyo de las autoridades y los ciudadanos para poder operar a su hijo. El menor le creció un tumor sólido en la región anterior del maxilar y la mejilla derecha. Margarito Reyes García, de 24 años de edad, que trabaja en el campo, y su esposa Victoria Domínguez, de 22 años, no cuentan con los recursos para poder operar al menor de 12 meses. La familia solo le ha realizado al niño una tomografía, placas y ultrasonido, pero es necesaria su operación, ya que el tumor sigue creciendo y le está ocasionando mucho dolor al bebé. La familia es oriunda de la localidad de San Isidro, en el municipio de Actopan, y cualquier ayuda puede comunicarse al teléfono 232-12-79-636. Le repito el número, 232-12-79-636. La familia es oriunda de la localidad de San Isidro, en el municipio de Actopan,